Os tengo que decir que el único mensaje político que quiero dar hoy es vierzo. No existe ninguna ideología más que el vierzo. Nosotros lo único que queremos es defender los intereses del vierzo y que en este partido, en coalición por el vierzo, tiene cabida todo el mundo. No le preguntamos de dónde viene o a dónde va. Todo el que quiera luchar por esta tierra tiene cabida en coalición por el vierzo. Ya finalizo. Coalición por el vierzo es como un tren que tiene un camino, que es el vierzo. En cada parada hay gente que se sube, gente que se puede bajar. Pero siempre camina hacia adelante, porque este tren nunca se va a detener. Es un tren que lo mueve el cariño y el amor por nuestra tierra. Siempre seguirá, estemos los que estemos en él. Muchas gracias, amigos. ¡Viva coalición por el vierzo! ¡Viva el vierzo!